¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Soy George Jules, ya me estoy trabajando horrible, y esta vez les traigo nada más y nada menos que otra figura de Transformers de Last Night clase premier, y se trata nada más y nada menos del molde digno de Bumble vino la porquería que vimos en la primera wave, porque pues la verdad es que era una cochinada asquerosa, desde Age of Extinction, ese molde estaba medio gacho, pero bueno aquí le hicieron un molde digno, no les voy a decir que es el mejor, pero se ve bien y se trata nada más y nada menos de Bumblebee, como podemos verlo, así lo van a encontrar en su cajita cuando lo compren, necesariamente como otras figuras de, pues deluxe no se le baja su máscara de batalla, pero bueno, en fin, no importa, así se ve de frente, viene con este accesorio que es el cañón, yo se lo puse ahorita porque obviamente se puede poner ahí, se le puede quitar, quitándolo de, valga la redundancia de aquí de la unión, le ponemos su brazazo, y ahí está, no, ese es el cañón, podemos verlo, ahí se le ve, la agujería y todo eso, y ustedes digan, ¿dónde lo pueden poner en modo robot? Pues acá atrás, ¿no? si levantamos esto, ahí se ve un hoyo, y lo ponemos así, y ahí se guarda, se siente libre y cómodo para amar, y todo esto no le estorba, ni nada por el estilo, ¿no? Muy bien, ahorita vamos a ver la articulación, pero vamos a verlo, vamos a, vamos a conocerle el rostro, vamos a bajar la cámara, un poquitín, y vamos a hacerle zoom a su cara, ahí sí, vean, nada más, o sea, sí se parece a Bumblebee, de las películas, les quedó bien, así el ojito, su boquita rara y todo eso, bien, como pueden ofrecerles pintura plateada, trae su plaquita, y es un interesante mecanismo de transformación, sencillo, pero bonito, ¿eh? No tan sencillo como Drift, porque ahí sí se quieren matar, porque se ve horrible, ¿no? Ahorita vamos a ver a Drift, pero bueno, así se ve de perfil, tiene parecido más o menos con el Masterpiece Bumblebee, parecido, antes de que me digan, no se parece a nada, pues ahí está, ven así por detrás, a mi lado, y ahí está, y para transformarlo es muy sencillo, obviamente vamos a quitarle el cañón, la parte de acá atrás, bueno, obviamente si lo van a quitar, pues no salga volado, ¿verdad? como el mío, ahora viene una parte muy bonita de sus patas, que las patas para transformarse se separan, ya vieron, se separan así, las separamos así, vienen unos postes que se mueven, porque las vamos a usar más adelante, ya que tenemos patas así, volteamos el frente de acá, de la espinilla, hacia, ya no me sale, no, sí, ¿cómo no? volteamos, estoy bien, estoy bien tarado, o sea, ya que tenemos esto así, lo ponemos así arriba, y cuando lo ponemos hacia arriba, bajamos esto así, y ya nos da chance, de voltear el frente hacia acá, ¿no? así se ve más o menos así, entonces vamos, si no lo entendían, pues afortunadamente tiene otra pata, y ya no la cago tanto, entonces este, tiene el pie así, lo desdoblo así, y aunque está así, ahora sí ya lo puedo meter, hacia adentro, ya casi estoy, lo junto, y estas patitas, ahí está chueco, no, 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 lo ponemos así, así enfrente, así, muy bien, y esta parte de acá, la bajamos así, para que pues, cierre, esta parte de la llanta de acá, ¿no? o sea, es un mecanismo de transformación interesante, ya que tenemos ese tipo, como su cuerpecito de larva, así se ve, levantamos esto, con mucho cuidado, vamos a abrir la toma, ¿qué estás levantando? vamos a extender, su espalda, ay wey, me pellizco, así, y luego es una cagada, vamos a mover esto así enfrente, estos que queden así enfrente, así muy bien, y lo vamos a ir enderezando, ahora aquí, si se fijan, tiene un poste, ahí, y va en esa ranurita, vamos a hacerlo casar ahí, ahí está, de igual manera, del otro lado, igual así, ¿ya la reí? ¿eh? yo me había espantado horrible, ¿oyeron como otro o no? yo les juro, que sentí, feel the hairs, o sea, sentí pelos, pero no pasó nada amigos, vamos a bajarle las brazos así, algo estoy haciendo mal, esperen un segundo, aquí estaba yo muy lerno, hay que levantar esto, ahí está ya, lo levantamos, para liberar toda esta parte de atrás, y ahora sí, subimos los pies aquí, bueno, eso ahorita lo ponemos, ya desahogo como tres veces, ahí está, vamos a ponerlo aquí, en sus ranuritas respectivas, para que se atore, y ahora sí ya, lo vamos a alinear de esta manera, para, vamos a enderezar estos, porque estaban así abajo, los faritos del coche los subimos, y lo ponemos en el cofre así, pero antes de que lo pongan en el cofre, tiene que quedar aquí abajo, ¿no? ahí vieron cómo se metió, ahí tiene que quedar aquí abajo, para que no haya ningún pedicure, y queda aterrizando, entonces ya se formó toda la parte de atrás del coche, entonces ahora vamos a las manos, yo diciendo que estaba bien fácil, la chingada, ¿no? ajá, vamos a bajarlas así, ahí, son las manitas por acá, y aquí obviamente vemos un poste, ahí se alcanza a ver, lo ponemos aquí, ahí está, vamos a ver qué es lo que hizo, bueno, bajo el brazo, pongo así enfrente de los hombros, cierro esta parte, roto el brazo, y lo encajo aquí en una pestañita, que está aquí en medio, solamente le doblé la manita así, y la otra puerta, ya la acomodamos primero acá, y aquí atrás tiene un postecito, donde va, o sea, a mí me encanta, cómo se escucha todo el crujir de los, ahí les va otro crujir, ahí está, de un lado ya quedó, y obviamente aquí como la ajetié, pues aquí hay que levantarlo, para que forme, y nada más lo ponemos bien, y después de mil años, ya, ¿no? ya quedó, vamos a ponerle su, esto es una payasada, pero esto nada más tenemos que el modo vehículo, que es como lo podemos observar, es igual al modo que vimos en la película, vamos a, vamos a bajarlos, este es el modo vehículo, como digo, mucho mejor que, que la otra porquería que vimos, rueda perfectamente, si tú miras sus plaquitas, no tiene tanto detalle, de, pues de paros y todo eso, como el otro, no le hicieron honor a la mamá, ya, sí, a la payasada de la Premium Platinum Edition, de los Autobots, entonces aquí, pues está este, ¿no? y aquí su arma, pues obviamente tiene una muesca, la podemos poner, del lado, que ustedes quieran, ¿no? derecho o izquierdo, aquí está la muesca, ahí va, y este es, Bumblebee de, Transformers de Last Knight, muy bonito, este, pues ahora sí que cada quien es libre para amar, y para decidir si quieren tener este muchacho o no en su colección, yo dije que sí, entonces, pues bueno, amigos, yo me despido, y nos vemos en la siguiente, hasta luego.